Buenas noches, miren, en la mañana se los mostré abiertos, ahorita ya cerraron sus flores, miren aquí está mi amarillito pequeño también, y miren lo que sucedió durante el día, logró abrir su flor. Esta es su última floración, probablemente más después, por ahí traigo otros botoncitos, ya le vi, pero hoy, hoy abrió su flor, miren qué hermoso. Ahí se los muestro, él cierra, yo creo que aproximadamente mañana, hoy, él toda la noche queda abierto, pero ya mañana tal vez lo encuentre cerrado, y estos volverán a abrir, porque les dije que eran de abrir y cerrar. Aquí están, miren, qué hermosas están, vean mi hermosa garrita, mi os, de os, ahí están, miren qué bonitas están, ahorita las semillas de este, aquí está, vean, vean, qué bonitas. Todas las, miren este precioso, también da unas flores guindas, bellas, vean qué bonitas. Él mañana las abrirá, ahorita de noche las cierra. Aquí está mi calamarilla, aquí está una bisnaquita que me traje. Aquí está mi, de navidad, mi napalita de navidad, acá está mi hermosa bisnaquita, mirenla. Ahí está vivita, vivita, mi preciosa. Y aquí están las demás suculentas. Vean esta, qué hermosa está, aquí están mis corazones, vean. Les voy a mostrar esta, que ya tiene más, más plantitas, más hojitas. Vean, esta también está igual. Vean las, qué bonitas están. Vean, esta naranjita, mi cacahuatita, que les decimos, también sigue floreando. Esta dura muchos, pero muchos días floreando. Esta no se diga. Dura muchísimo tiempo con sus hermosas flores. Aquí están mis pequeñas garritas, Dios mío, miren qué bonitas son. Trato de que no les deshombra para que se vean bonitas. Vean qué bonitas están. Vean, esta, a pesar de que está tan pequeña, también tiene sus hermosas, pequeñas flores. Aquí están, miren. Este es otro tipo de suculenta. Miren qué chiquititas son. Pero qué bellas. Vean, aquí tengo otras. Miren, estas son sus flores naranjas cuando están abriendo. Buenas noches, mi rosa negra, que ya la tengo que podar y hacer más. Gracias. Miren.